Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado, pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañas o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Por olvidarte, por olvidarte Pero es obvio que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal, novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Yo quiero aprovechar Ya ya, ya 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 que sobrio mamá Yo already know baby Malu mamá parece baby Once again Y me lo he hecho I love you baby El baby de la baby I love my baby Como la pide sola yo la voy a ensamblar Bla, 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 su cutu Bla, bla, bla Bla, 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 su cutu Como la pide sola yo la voy a ensamblar Bla, 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 bla Su cutu Bla, 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 bla Tu no vas ni a hablar Bla, bla, bla Su cutu Bla, bla, bla Mal I love you baby Alright, 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 alright Entretendiendo Y me robaste un beso que aún no piensas de volver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya Es convertido en una enfermedad Y si así, así no pares Que mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad Bla, bla, bla Bla, bla, destino Así mismo lo quiso el destino ¿Puedo escuchar su discurso y su acercas más? Adigan